Aprender a decir no cuando estás en una relación es súper importante y la razón principal es porque empiezas a delimitar hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde puede llegar esa otra persona, ¿sí? El día de hoy te quiero hablar mucho de este tema, vamos a profundizar un poco más, así que si estás interesado en este tema, sigue viendo este video. Bienvenidos a Hora de un Café, yo soy Dani Saldaña, estoy muy feliz de que estés conmigo el día de hoy. Si eres de mi anterior canal, muchas gracias por continuar conmigo y si eres nuevo te invito a suscribirte por aquí abajito y darle clic a la campanita de notificaciones. Te cuento así súper rápido, en este canal lo que hago es ayudarte con todo lo que tiene que ver con el tema del amor, ya sea porque nunca has tenido novio o novia, ya sea porque estás pasando por una relación o porque ya estás lastimado y ya has sufrido por amor, no te preocupes, estoy segura que te van a servir mucho estos tips y vamos a estar tratando de subir video cada dos, cada tres días, entonces estoy segura que vas a recibir muchísima información que sin duda te ayudará a lograr ese objetivo. Y volviendo con el tema del día de hoy, este video es un complemento del video anterior de cinco ejercicios para aumentar tu respeto. Entonces, este como te digo fue el punto número tres que era un no al día. El decir no en una relación es súper importante y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo tengo un amigo y tengo una amiga. Los dos son muy dulces, son muy gentiles, muy felices y son atractivos. Obviamente ese tipo de personalidades y ese tipo de características físicas van a atraer tanto chicos y pues chicas, ¿cierto? Ellos dos tienen un problema muy grande y es que ninguno de los dos va a decir no. Y no solamente decir no vocalmente como, ¿quieres esto? No, 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 no se trata de eso. Es de que tampoco con sus acciones pueden decir que no. Entonces, si una chica viene y te toca y hace todo, esa persona no le puede decir, oye, discúlpame, no me gusta, chuchu, vete, no. O en el caso de ella, si viene un chico y le regala cosas y le hace detalles, ella no le puede decir, oye, no estoy interesada, gracias, sino que ella lo recibe. Pero pues de una forma como incómoda porque le da mucha pena rechazarlo. Entonces la pregunta es, ¿te sientes identificada o identificado en este caso? Si es así, déjame decirte que tu principal problema es decir no. Y esto no solo te trae problemas a ti, también le trae problemas a esas personas que están interesadas en ti. Porque no están sintiendo, como no sienten tu rechazo, sienten que pues si no me rechazas, porque si me quiere. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Ilusionando a esas personas, dándoles falsas expectativas de que tú sí tienes algún interés y que esos esfuerzos que ellos están metiendo ahí pueden llegar a algún lado, que por supuesto es falso. Y tú también te estás lastimando a ti mismo porque estás terriblemente incómodo por esa persona que te está tratando de mandar señales de que le encantas, ¿sí? Entonces, si tú eres una de estas personas que no sabe decir no, también vas a encontrar más problemas cuando ya empiezas una relación. Digamos que listo, empezaste a salir con este muchacho o con esta chica. Y bueno, creo que es más también por el tema de las niñas o por lo menos así lo veo yo. Resulta que ustedes empezaron a salir, tú tienes 15, 16 años y tu novio ya va por los 18, casi 20. Y entonces esa persona te dice, hey, yo quiero que llevemos nuestra relación a un plano más íntimo, ¿sí? Y tú no sabes decir que no. Entonces, va a ser un problema muy grave en el que te vas a sentir terriblemente incómoda porque tú no le sabes decir que no estás lista, que no te interesa, que no quieres, lo cual es perfectamente válido. Porque vas a pensar, ¿qué tal esa persona se sienta mal? ¿Qué tal se sienta triste? ¿Qué tal me deje porque le dije que no? Entonces, llega hasta estos niveles el uso de no, de rechazar. Ahora, si tú eres un chico y, por ejemplo, tu chica todo el tiempo te está diciendo, cómprame, por ejemplo, mi amor, quiero esto, mi amor, quiero lo otro, mi amor, por favor, mi amor, no sé qué, y tú ya estás, mejor dicho, sin comer, ya llevas tres semanas, mejor dicho, sacando lo que te dan tus papás para pagar, 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 o del trabajo y todo, y le sigues diciendo que sí, 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 también vemos un problema ahí. Tú tienes que aprender a decirle, mi amor, mira, yo te amo mucho, pero es que no puedo estarte comprando todo lo que quieres porque es que no tengo tanta plata, o mi amor, es que mira, yo la semana pasada ya compré esto y esto, pues yo creo que esta semana ya te toca a ti, ¿sí? Como les hablaba desde el comienzo del video, empezamos a crear límites, límites. A mí no me gusta que me toques en X lado, a mí no me gusta que tú hagas ese tipo de comentarios delante de Pepito y Pepita, ¿sí? Ya podemos empezar a comunicarnos, pero si tú no sabes decir no, toda la comunicación se estanca, porque es que no puede salir de tu boca algo negativo para arreglar una situación. Y por supuesto, en otros videos más adelante veremos la importancia de la comunicación en una relación, ¿sí? Hay temas muy complicados dentro de una relación, como por ejemplo, cuándo va a empezar nuestra intimidad, con qué tipo de personas vamos a salir, qué tipo de actividades vamos a realizar, y todo empieza a tener una dimensión más y más compleja. Por eso aprender a decir no es tan importante. Ahora, cuando tú quieres negar algo, pero te sientes muy culpable, no te preocupes, es muy sencillo. Y la clave está en ser educado. Simplemente cuando tú utilizas un tono de voz suave, cuando tú utilizas las palabras adecuadas sin exaltarte, sin hacer cara, sin mandar puños, sin decir groserías, la gente puede aceptar mucho mejor el rechazo. Por ejemplo, pues tú le dices a una persona que no, le dices, mi amor, mira, entonces ¿qué haces? Entonces, utilizas una palabra dulce para que esa persona ya empiece muy diferente, que yo le diga, oiga, Carlos, venga, que tenemos que hablar un momentico, a mí no me parece. No, de decirle, mi amor, mi vida, mi cielo, como le digas. Si tú todavía no tienes la confianza para decirle así, pues le dices, oye, Carlos, ven, podemos hablar, por favor. Te sientas en un lugar, un lugar tranquilo, que no se vaya a despelotar todo, y siempre ten mucho cuidado en el tono de voz que utilizas. Si tú haces esto, utilizas palabras tanto dulces, si así tú lo quieres, si es de tu personalidad, como por favor, gracias, discúlpame, ese tipo de cosas van a ser que si tú estás tranquilo, esa persona también va a estar tranquila y no se va a generar ningún conflicto. Inténtalo de verdad, trata de hacerlo, y como te recomiendo en el video anterior, un no al día. Un no muchas gracias, no muy amable, no, 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 no quiero esto, no quiero aquello. Porque recuerda que tú tienes que ponerte tus límites, tanto si eres hombre como si eres mujer. Así que este es el consejo de esta semana, es súper rápido este video, pero quería ser muy concisa para explicarte el por qué es tan importante decir no en una relación. Espero que te haya gustado mucho este video, por favor no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Si te gustó este video, por favor dale like, y recuerda que si tienes algún problema, si quieres hablar de un tema en específico, lo que tú quieras me puedes escribir abajo en los comentarios que voy a estar súper pendiente de revisarlos todos los días. Así que nos veremos en una próxima oportunidad.